Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es El día de hoy te voy a ofrecer algunos consejos para que tú mismo seas capaz de identificar a los vendedores de humo Estos consejos los ofreceré desde el punto de vista del desarrollo personal Desde el punto de vista de las inversiones y el trading Y desde el punto de vista de las finanzas personales Si tú aprendes a identificar lo que a continuación te voy a explicar fácilmente Identificarás también a los vendedores de humo ¿Qué es un vendedor de humo? Aquella persona que explica cosas sobre las cuales no tiene experiencia No tiene los resultados y no ha recorrido el camino que tú mismo quieres recorrer ¿Por qué los vendedores de humo hacen esto? Porque simplemente te quieren vender un producto o servicio Y te lo quieren vender desde el punto de vista del marketing puro y duro Te dirán lo que tú quieres escuchar Te dirán que es fácil Te dirán que es rápido Te dirán que no requerirá ningún sacrificio Pero también te dirán que únicamente lo lograrás si les haces caso en lo que ellos dicen Es decir, si compras su producto ¿Por qué los vendedores de humo son tan difíciles de identificar? Porque este tipo de personajes combinan ágilmente la verdad Con conceptos equivocados Con falsedades o directamente con mentiras Es decir, ellos se mueven ágilmente Se mueven fácilmente a través de medias verdades Entonces a continuación te ofreceré algunos consejos prácticos Para que los identifiques fácilmente Así que comenzamos Primero, los saltos cuánticos Con mucha frecuencia escucho y veo en el internet Especialmente a través de YouTube Que utilizan la frase saltos cuánticos ¿Qué quieren conseguir con esta frase? Sencillamente que las personas Especialmente los novatos y los ingenuos Crean que conseguir cosas importantes es fácil Crean que conseguir cosas importantes increíbles es rápido Crean que lo podrán lograr a través de atajos A través del fast track Crean que no tendrán que hacer ningún sacrificio para lograr sus metas Que no requerirán de disciplina Y que por supuesto no tendrán que vivir ningún proceso para llegar hacia los resultados ¿Por qué utilizar esta frase de determinada manera es tan equivocada? Por ponerles un ejemplo Un deportista de alto rendimiento Tarda en promedio 10 años Escúchame bien por favor Un deportista de alto rendimiento Tarda en promedio una década En lograr un campeonato En lograr ganar un campeonato De nivel o de talla internacional Un joven que a los 20 años o a los 18 años Gana un campeonato de nivel internacional La gente cree que ese deportista Acaba de dar un salto cuántico Pero cuando nosotros miramos los detalles Nos damos cuenta Que ese deportista viene entrenando desde los 5 Desde los 8 O desde los 10 años Ha tardado 15 10 o 8 años En lograr ganar un campeonato de nivel internacional Este deportista ha tenido que vivir un proceso Este deportista ha tenido que sacrificar tiempo Ha tenido que sacrificar ocio Ha tenido que sacrificar muchas cosas Que los demás no hemos sacrificado Y que por esta razón No somos capaces de conseguir Lo que ese deportista ha logrado conseguir Ese deportista ha logrado en 10 años A punta de disciplina A punta de sacrificar cosas Y a punta de vivir un proceso Para llegar a un determinado resultado Y aquí tengo que utilizar una frase de Woody Allen Él dice algo como lo siguiente Se tarda 10 años En ser un éxito instantáneo En mi caso por ejemplo Comencé a educarme financieramente A los 22 años A los 24 años Comienzo a realizar operaciones de trading Y operaciones de inversión No logré ningún resultado Desde los 24 y hasta los 28 años Es únicamente a partir de los 28 años Que comienzo a obtener resultados Importantes en bolsa Resultados sistemáticos en bolsa Y es únicamente a los 33 años Que logro mi libertad financiera Comienzo mi proceso a los 22 años Y logro mi objetivo principal A los 33 años En mi caso Tardé más de 10 años En ser un éxito instantáneo Los vendedores de humo Utilizan la frase Saltos cuánticos Para hacerte creer Que ellos tienen un secreto A través del cual no tendrás que sacrificar nada A través del cual no necesitarás de disciplina A través del cual no tendrás que vivir un proceso Y a través del cual simplemente El resultado llegará rápidamente La segunda forma a través de la cual puedes identificar fácilmente a un vendedor de humo Es cuando esta persona les ofrece el siguiente consejo a sus seguidores Cuando alguien te diga que no puedes hacer algo Insúltalo Cuando alguien te diga que no puedes hacer algo Simplemente trátalo mal Cuando alguien te diga que no puedes hacer algo Simplemente pisotealo Simplemente pásale por encima Y yo en este sentido Les tengo que decir lo siguiente El mundo ya es lo suficientemente violento La gente en general Ya es lo suficientemente intolerante El mundo y especialmente los jóvenes Ya son lo suficientemente groseros Y ofrecerle este consejo a miles de personas Es simplemente empujarlas hacia el abismo Hacia un abismo en el cual no podrán prosperar Hacia un abismo en el cual no tendrán apoyos Hacia un abismo en el cual ellos dinamitarán su capacidad de influir sobre otras personas Y se los tengo que explicar de la siguiente manera Durante todos estos años He tenido la fortuna de trabajar con personas verdaderamente ricas Con personas que se han hecho a ellas mismas Con personas que han construido verdaderos imperios a pulso Con personas que han construido negocios muy prósperos Con personas que han comenzado desde cero Con personas que han tenido familias igual que tú o que yo Familias pobres, con mentalidad de pobres Con amigos pobres, entornos pobres y profesores pobres Y una de las características de todas estas personas Que se han construido a pulso Es su humildad Ellas dicen cosas como las siguientes La mejor manera de prosperar Es encontrando aliados La única forma de prosperar Es apoyándonos en otras personas La mejor forma de prosperar La forma más fácil de prosperar Es cuando no provocamos resistencia Es cuando nosotros nos convertimos en expertos En encontrar aliados En personas que están dispuestas en apoyar Nuestros proyectos Nuestro pensamiento Y nuestros objetivos ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos encontramos Con familiares Incluso a nuestros padres A nuestros hermanos A nuestros amigos más cercanos A nuestros colegas en la oficina A nuestros vecinos Etcétera Cuando nosotros nos encontramos Con estas personas Que carecen de educación financiera Que no se han leído Los libros que tú te has leído Que no han asistido a los seminarios A los que tú has asistido Que no han escuchado los audios Que tú te has escuchado Cuando estas personas Carentes de educación financiera Te dicen que tú no puedes hacer algo Que es imposible Que aterriza Etcétera Cuando estas personas Te dicen estas cosas Tú lo que tienes que hacer Es callar Y respetar ¿Por qué los tienes que respetar? Porque tú Te has educado financieramente Tú Te has convertido En un chip De computadora Pero esas personas Sin educación financiera Tienen el típico comportamiento De una guanabana Te pregunto yo ¿Es posible conectar Un chip de computadora Un chip de ordenador A una guanabana? Por supuesto que no Es imposible Cuando tú tienes Educación financiera Pero cuando además Tienes Inteligencia emocional Cuando tienes Esta combinación De factores Entiendes Entiendes Que a estas personas Las tienes que respetar Porque tú Que si te has educado Financieramente Tú Que si estás viviendo Un proceso De desarrollo personal Tú Que si tienes Un mayor nivel De inteligencia emocional Los tienes que comprender Ellos son Una guanabana Y cuando tú Los comprendes Cuando tú Los entiendes Simplemente Los respetas Como los respetas Te quedas callado Pero al mismo tiempo No les haces caso A nadie Le tienes que decir Algo como lo siguiente Me importa Un culo Lo que opinas Me importa Un culo Lo que piensas Me importa Un culo Lo que haces Nunca aconsejaría A nadie Responder de esta forma A sus padres A sus amigos A sus colegas O a sus familiares Porque los tienen Que respetar Los tienen Que comprender Nosotros Únicamente Nos convertiremos En un gran ejemplo En un ejemplo Como seres humanos Pero tan importante Como eso En un ejemplo De prosperidad Y de abundancia Cuando nuestras formas Cuando nuestros modales Nos acompañan Únicamente La gente rica Se puede convertir En ejemplo Cuando su prosperidad Es acompañada Por las buenas formas Cuando su prosperidad Es acompañada Por los modales Cuando su prosperidad Es acompañada Por su humildad Los vendedores De humo Dan este tipo De consejos Porque son arrogantes Se sientan En la palabra Se comienzan A creer Gurús Comienzan A pensar Que ellos Inventaron Los conceptos Comienzan A creer Que ellos Inventaron La rueda Ellos se comienzan A creer Mucho más Que los demás Y como se comienzan A creer Ese cuento Comienzan A creer Que los pueden pisotear Que no los tienen Que entender Y que los pueden Irrespetar Se comienzan A creer Que son seres Superiores Y como se lo creen Le ofrecen Este tipo De consejos Equivocados A sus seguidores Y a sus suscriptores Nunca respondas mal A tus padres Nunca trates mal A tus hermanos Nunca humilles A tus familiares Nunca humilles A personas Que no han tenido La oportunidad De educarse Financieramente Como tú Si lo has hecho Conviértete En ejemplo Por lo que logras Pero también Por la persona En la que te has Convertido En mi caso personal Cuando me preguntan Angelo ¿Cómo pudiste prosperar? ¿Cómo pudiste lograr Lo que has logrado? ¿Cómo has podido vivir Como ahora vives? ¿Cómo has podido recorrer El camino Que has recorrido? Siempre Les contesto Lo siguiente Yo he podido lograr Lo que he logrado Porque tuve La ayuda De alguien Porque un ser humano Me apoyó Porque un ser humano Me entendió Porque un ser humano A pesar de que No me entendía Me incitó A seguir adelante E incluso Cuando un ser humano Me dijo Que yo no podía Que yo era un torpe Que aterrizara Que eso era imposible Incluso a esas personas Les debo mucho Porque cada vez Que me lo decían Yo internamente Me llenaba Me llenaba de rabia Y me llenaba De ira Yo me quedaba Callado No les decía Absolutamente nada Simplemente yo seguía Educándome Simplemente yo continuaba Entrando en acción Simplemente yo continuaba Poniendo en práctica Aquellas cosas Que estaba aprendiendo Con el tiempo Con mis resultados Esas personas Comenzaron a respetarme Esas personas Comenzaron a seguirme Esas personas Comenzaron a ponerme Como ejemplo Pero yo nunca Los insulté Yo nunca Los maltraté Yo nunca Los humillé Porque siempre Entendí Que era más fácil Prosperar Teniendo el apoyo De las personas Y no su rencor Y no su odio Ahora te voy a ofrecer Algunos tips Para que puedas Identificar A un vendedor De humo Desde el punto De vista De las inversiones Y del trading Así que Tercero Las opciones binarias Cualquier profesional Cualquier persona Con verdadera experiencia En el campo Del trading Y de las inversiones Cualquier persona Que haya tenido Verdadero éxito En bolsa Y es más Cualquier persona Que haya trabajado Tras bambalinas En el negocio Bursátil Como corredor De bolsa Como analista De inversiones Como director De investigaciones Económicas Cualquiera De estas personas Sabe y comprende Claramente Que las opciones Binarias Son una estafa ¿Por qué son una estafa? Porque es el intermediario Es el broker En internet Quien ofrece Los precios De compra Y quien ofrece Los precios De venta ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros Operamos A través de opciones Binarias Nosotros no estamos Comprando A precios De mercado El precio De compra Nos lo ofrece El broker A través De un algoritmo Informático De igual manera Cuando nosotros Vendemos opciones Binarias No estamos vendiendo A precios Que nos ofrezca El mercado O a precios De mercado Estamos vendiendo A un precio Que nos proporciona El broker O el intermediario A través también De un algoritmo Informático ¿Qué quiere decir esto En términos concretos? Que cuando nosotros Operamos Opciones binarias En realidad En realidad No estamos operando En el mercado O contra el mercado En realidad Estamos operando Contra el broker O contra el sistema Informático Que ha instalado El broker Esto es igual A cuando nosotros Vamos a un casino Todos sabemos Que en el casino Las máquinas Tragaperras O tragamonedas Todos los juegos Todo lo que nosotros Podemos apostar En el casino Todo está automatizado Todo está Debidamente Organizado Para que sea El cliente Quien pierde el dinero Sistemáticamente Frente al casino Todo está organizado En el casino Cuando tú estás En la máquina Tragamonedas Eso está organizado Eso está sistematizado Para que tú no ganes De manera consistente Dinero Ocurre lo mismo Con las opciones binarias Tú estás comprando O vendiendo Con los precios Que te ofrece el broker Y lógicamente El broker No va a ser tan tonto Para dejarte ganar De manera sistemática Esto lo que quiere decir Es que de manera sistemática Nosotros perderemos Nuestro dinero ¿Por qué es tan grave Decirle a una persona? Decirle a un novato Decirle a alguien Que apenas comienza En el negocio De las inversiones Y del trading ¿Por qué es tan grave Ofrecerle el consejo? Decirle que opere A través de opciones binarias Porque lógicamente Lo enviarás A perder Todo su dinero Esto es grave Por dos motivos Si un personaje De estos Si un gurú De estos Te ofrece el consejo De operar A través de opciones binarias Solamente Existen dos alternativas La primera de ellas Es que él no sepa Absolutamente nada De lo que está hablando Esto es ignorancia Y es gravísimo La segunda alternativa Es que si lo sepa Pero lo hace Porque alguien más Le está pagando Para que lo haga Por poner un ejemplo Muchos brokers O muchos intermediarios Bursátiles Nos escriben Experion A ofrecernos un trato A través del cual Yo los induzco Ustedes A realizar Determinadas transacciones O a través De determinado broker O a través De determinados Instrumentos Si ustedes lo hacen Yo gano comisión Yo porque No acepto Ese tipo De situaciones Primero Porque sesgaría Mi opinión Segundo Porque ya no estaría Siendo objetivo Y tercero Porque en la mayoría De las ocasiones Es una situación En la cual El único que pierde Es el cliente Y eso a mí No me gusta Absolutamente nada Cuando un gurú De estos Cuando un vendedor De humo De estos Te diga Que operes A través de opciones binarias Allí ya no hay Ninguna discusión Allí ya no Existe forma En la cual Nosotros nos podamos Equivocar Estamos ante Un vendedor De humo El cuarto aspecto A través del cual Nosotros podemos Identificar A un vendedor De humo Es cuando Exagera O cuando Evidentemente Está mintiendo Hace poco Vi a uno De estos personajes Decir algo Como lo siguiente Fui el mayor Proveedor De señales De trading Fui el mayor Operador En el mercado De divisas Y exageró Hasta tal punto Que dijo Lo siguiente En algún momento El broker Me cerró la cuenta Porque estaba Ganando Demasiado dinero Cuando escuché esto Yo no sabía Si reírme O llorar He trabajado En bolsa Más de 10 años Como corredor De bolsa Como analista Senior De inversiones Como director De investigaciones Económicas Y ahora Soy inversionista Particular Durante Durante Todos esos años Nunca Supe que un broker O que un intermediario Bursátil Cerrara la cuenta De un cliente Porque estaba Ganando Demasiado dinero Porque era Demasiado bueno Nunca 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 ¿Por qué? Porque al broker Lo que le interesa Es ganar Comisiones A ellos No les importa Si tú pierdes Demasiado dinero Y por supuesto No les importa Si tú ganas Demasiado dinero Esta es una mentira Garrafal Y definitivamente Este personaje Tiene que ser Diminuto Tiene que ser Chiquitico En términos De inversiones Y en términos De trading Para atreverse A decir Semejante Salvajada Para atreverse A decir Semejante Comentario Tan absurdo Tiene que ser Muy ignorante Tiene que tener Un ego Muy grande O definitivamente No tiene la experiencia No tiene los resultados Y no sabe Absolutamente Nada De lo que está hablando Para finalizar Este video Vámonos al campo De las finanzas Personales Seguimos con el Quinto aspecto A través del cual Puedes identificar A un vendedor De humo Cuando alguien Te diga Deja tu empleo Y dedícate A las inversiones Dedícate Al trading O dedícate A hacer negocios Este es un consejo Absolutamente equivocado ¿Por qué? Porque cuando una persona Es empleada Esa persona Tiene hábitos De empleado Esa persona Tiene el cerebro Blandito Esa persona Carece Seguramente De valores De liderazgo Esa persona Carece De todo lo que se necesita Para invertir Para hacer trading Para emprender O para hacer negocios Por cuenta propia A esa persona Su cerebro No le da para vivir Con más que con su salario No le da para vivir Con más que con su empleo La única forma En la cual Este ser humano Puede dedicarse De manera completa A tiempo completo A las inversiones Al trading Y a los negocios propios La única forma En la que un ser humano Se puede dedicar A tiempo completo A estas cosas Es cambiando De mentalidad Es haciendo Una transición Completa Desde su mentalidad De empleado Hacia una mentalidad Calificada Para invertir Para hacer trading Y para hacer negocios Esa persona Tiene que hacer Una transición Mental completa ¿Qué requiere Para realizar Una transición Mental completa? Requiere por supuesto Educación financiera Y requiere tiempo Esta persona Requiere vivir Un proceso ¿Cuánto puede tardar Ese proceso? Yo no lo sé Puede tardar Un año Puede tardar Cinco años Puede tardar Diez años Y es por este motivo Por la mentalidad Por el cual Es muy equivocado Decirle O darle el consejo A cualquier ser humano Renuncia a tu empleo Para que te dediques Al trading A las inversiones O a realizar Negocios propios Por supuesto Que esa persona Puede tener El conocimiento Que se requiere Para las inversiones Para el trading O para emprender Tiene el conocimiento Pero seguramente Carece de la Actitud correcta Seguramente carece De la mentalidad Correcta Seguramente carece De valores De liderazgo Seguramente Todavía es Un menor de edad En la economía Esa persona Tiene el conocimiento Seguramente lo tiene Pero no tiene La mentalidad Para ponerlo a prueba Únicamente Podemos dedicarnos A tiempo completo A las inversiones Al trading O a los negocios Cuando hemos vivido Un proceso Un gurú De esta naturaleza Un personajillo De estas características Un vendedor De humo Que se atreva A decir esto Seguramente lo hace Porque no sabe Porque no ha vivido El proceso O porque simplemente Vive de vender seminarios Y no vive De invertir No vive De hacer negocios Propios Negocios Inmobiliarios O otro tipo De negocios Únicamente vive De vender seminarios No ha vivido No ha vivido El proceso Y por eso Te ofrece Este tipo De consejos Tan absurdos Vamos ahora Por la sexta Característica De los vendedores De humo Ellos te dirán Algo como lo siguiente Date gustos Ahora La vida es muy corta Tienes que darte gustos Ya Tienes que ir ya A los mejores restaurantes Tienes que comprarte Ya la mejor ropa Tienes que darte Ya las mejores vacaciones Porque la vida Es muy corta Y no tenemos 500 años Para disfrutar Este consejo Es absolutamente Equivocado La gente es pobre Precisamente Porque ya Va a los mejores Restaurantes Porque ya Se compra La mejor ropa Porque ya Se da las mejores Vacaciones Porque ya Se da los mejores Gustos Sin merecérselos Se los da A punta de crédito Se los da Sin saber Obtener mayores Y mejores ingresos Se los da Sin haber aprendido Y sin estar Invirtiendo Esas personas No han vivido Un proceso Esas personas Ya son Expertos Gastando Esas personas No necesitan Que un vendedor De humo Les diga Que tienen que gastar Para comenzar Para prosperar Todos los que Hemos prosperado Viviendo Nuestro proceso Ahorrando Invirtiendo Haciendo negocios Haciéndolo Con disciplina Educándonos Financieramente Creciendo Como seres humanos Todos los que Lo hemos hecho Todos los que Verdaderamente Lo hemos logrado Hemos tenido Que vivir Un proceso Y lógicamente Ese proceso Es totalmente Contrario A lo que hace La gente Común y corriente La gente Común y corriente Gasta ¿Por qué Estos vendedores De humo Ofrecen El consejo De gastar A manos llenas? Porque lógicamente Te quieren vender Y para vender Te tienen que decir Lo que tú Quieres oír Te quieren hacer sentir Que es fácil Te quieren hacer sentir Que es rápido Te quieren hacer sentir Que existen atajos Te quieren hacer sentir Te quieren hacer creer Que ellos te dirán Cómo hacerlo Que ellos te dirán De forma concreta Te dirán la fórmula Fácil para hacerlo Por eso te quieren Calentar el oído Por eso te quieren decir Y te quieren hacer Escuchar lo que tú Quieres oír Simplemente Para que les compres Pero eso es Un vendedor de humo Es simplemente Marketing Es simplemente Pantalla Es simplemente Una apariencia Acartonada Una apariencia Con cero Contenido Y para terminar La última Que he escuchado De estos Vendedores de humo Lo último Y seguramente Una de las cosas Más graves Que les he escuchado Es decir Algo como lo siguiente Los ingresos pasivos No existen ¿Qué son ingresos pasivos? Ingresos que se generan Estés o no estés Ingresos que no requieren De tu presencia Para ser generados Para ser facturados Por eso se les denomina Ingresos pasivos No requieren De tu esfuerzo Sistemático De tu esfuerzo físico O de tu esfuerzo mental No requieren Que tú estés allí Para que sean generados O para que sean Facturados Por ejemplo Yo todos los meses Recibo ingresos Por alquileres Yo tengo propiedades Inmobiliarias Y tengo inquilinos Que todos los meses Me pagan un alquiler Yo no tengo que hacer Ningún esfuerzo Físico o mental En términos generales Para que mis inquilinos Me paguen el alquiler Entonces todos los meses Recibo ingresos Por alquileres Todos los meses Recibo ingresos Por dividendos ¿Qué son dividendos? Los ingresos Que son generados Por las acciones Que tengo en mi portafolio Las compañías Me van a pagar Esos dividendos Esos dividendos Ingresarán directamente En mi cuenta bancaria Y para lograrlo No tendré que hacer Esfuerzos físicos O esfuerzos mentales Todos los meses Recibo ingresos pasivos Productos de mi canal De YouTube YouTube Me genera ingresos Llamados Ingresos por AdSense Es decir Los ingresos Generados por la publicidad Que YouTube Ubica en los videos Que yo he subido Todos los meses YouTube Sistemáticamente Me consigna Me deposita En mi cuenta bancaria Los ingresos Generados por AdSense También todos los meses Recibo ingresos Generados por Experium ¿Qué quiere decir esto? Que todos los meses Experium factura Factura porque vende Productos y servicios Productos que son online Productos que están En formato video Productos que yo produje Una vez Y a partir de allí Los vendo Los vendo Y los vendo Sin tener que seguir Esforzándome Los productos Ya están allí Ya están grabados Ya están producidos Simplemente las personas Los compran Y nosotros Se los enviamos Al correo electrónico Entonces Genero ingresos pasivos A través de alquileres Ingresos pasivos Por dividendos Ingresos pasivos Por AdSense En YouTube Ingresos pasivos Por tener un negocio En internet Que se denomina Experium Esos son Ingresos pasivos Entonces Cuando yo escucho decir A un vendedor De humo De estos A un personajillo De estos A una persona Diminuta De estas características Diminuta mentalmente Cuando los escucho decir Una barbaridad Como estas Tampoco sé Si reír O llorar Porque están ofreciendo A sus suscriptores El consejo equivocado Les están vendiendo La idea equivocada Les están diciendo Las cosas equivocadas Como les están ofreciendo El consejo equivocado Seguramente Esas personas Perderán su dinero Perderán su tiempo Y lo peor de todo Perderán su oportunidad Cuando alguien Sigue el consejo De vendedores de humo Lo peor que pierde Es la oportunidad Porque cuando pierden Todo su dinero Pierden la oportunidad Esas personas Quedan vacunadas Esas personas Nunca volverán A bolsa Esas personas Nunca se darán La oportunidad De volver a invertir O de volver A hacer trading Porque ellos Creerán Que esto no funciona Pero no es Que esto no funcione Es simplemente Que siguieron El consejo De vendedores De humo Hasta pronto